Quiero contarles que hoy, 1 de agosto de 2019, hace exactamente 25 años comenzamos a reunirnos un grupo de amigos para crear y fundar la Televisión de Barranca Bermeja. El próximo 25 de agosto cumpliremos nuestros primeros 25 años y vamos a celebrar desde ya contándoles a ustedes a través de nuestra pantalla, a través de nuestro noticiero, a través de nuestros diferentes programas, la historia de la Televisión de Barranca Bermeja. Nuestros periodistas se van a encargar de contarles a ustedes a través de unas videocápsulas diariamente que vamos a tener de cómo fue la trayectoria del canal. Igualmente, vamos a hacer unos videos a donde les contaremos todos los momentos de triunfos y alegrías y también los momentos difíciles que hemos tenido para poder llegar a cumplir estos 25 años. Vamos a celebrar durante todos los 5 meses que nos faltan, desde agosto a diciembre, y vamos a tener la participación de la comunidad. Para el mes de septiembre vamos a tener un gran concurso fotográfico de toda Barranca Bermeja y su zona de influencia. Van a haber premios, van a haber participación de todos. Ya oportunamente nuestro productor, nuestro director, César Andrés Serrano, les irá comentando paso a paso cómo participar para que estemos todos en línea con este gran aniversario que cumplimos en este año. Para el mes de octubre, para el mes de octubre tenemos programado con nuestro gran personaje de cultura ciudadana, Rufino, con la participación de todos los niños, la comunidad, adultos en general. Vamos a hacer grandes eventos por toda la ciudad para que este personaje de cultura ciudadana se consolide cada día más y más. Para el mes de noviembre vamos a tener el acto central de nuestro aniversario. Vamos a tener la gran noche de los mejores. Va a ser un evento para televisión donde vamos a hacer unos reconocimientos muy especiales a todos los personajes y ciudadanos que han hecho grande esta ciudad. Vamos a recordar esa memoria de esas personas que siempre nos han querido y que han hecho por Barranca Bermeja lo mejor. Así pues, que desde ya los invito para que estén pendientes de las pantallas de enlace a televisión y decirles gracias, muchas gracias. Ustedes, nuestros televidentes, son la razón de ser.